Dejara que yo te dijera. Decime pues. No deja que le diga José. Da los pistos, da los pistos. Ay no René tampoco. No seas así, René tan sinvergüenza está teniendo pistos de la mañana. He comprado la guitarra. Me decepciona. Pedime más pistos René, pedime. Compréndalo, compréndalo. Yo me voy, me voy. Yo me voy. Pena me da estar ahí con mi hija. Ahora él es un pacabez, lo manipula. A la perrera vas a ir a dormir papá. A la perrera. Mira. Ya me estás aburriendo René. Así traías la losa de hoy, mira. Así traías la losa. Si vos supieras quién te aguevea las guitarras rellejas, ellas, las cuerdas todas mojosas. El enchufladero está jugando. Nosotros las fuéramos a ofrecer y ni las quisimos comprar. Las guitarras no tienen enchufladero. Nosotros ni las quisimos comprar. Nosotros no las quisimos comprar. ¿Qué? ¿Qué? Me voy a apartar. Si vos los pasaras, hay unos realitos para desvengar un poquito la pelada de cara. ¿Cuál pelada de cara, pues? Las que vos los has venido a dar, además que la Mariela ya hace cobrar, mi amor. Si. Además, y no vos... Esperate, pues. Mirame. Esperate que allá me estás mirando. Si, vos estás viendo a alguien galán. Esperate. Mirame. Vos a ver quién la tiene. ¿Por qué no me decís, pues? Decime. Solta a la tolola, la tolola. No. ¿Cómo le voy a pagar por algo que ya pagué? Dele pistillo. Dele, dele cancancito. Dele. Dele. Dale. No le puedo dar, René, porque ya compré. Para mí, nosotros, ¿quién? La sonita Marrata. René, ¿cómo sos vos de sinvergüenza? Es que este es un vacío que nosotros tenemos. Vale. Por cierto. Si, su sinvergüenza. Dale. Sinvergüenza es el que está necesitado de la verdad y no lo... Y no lo... No lo cascaré un par de reales. Es un patrocinio que le estamos pidiendo a él. Es un patrocinio. No, yo no lo creía. Es como cuando andan arreglando la calle que piden su chascadita por arreglarla. Ajá. Usted es el que pedía banano. Allá nos arreglaban. Sí, pero usted lo comió. Ah, pues. No, él. Porque yo no estaba. No, René. Míres. Anda. Porque yo trabajo. Yo trabajo, no soy vividores como otros. Ahorita no vamos a señalar. No, yo... Está hablando de trabajo. Yo trabajo, por eso ando, ando money. Ahorita no vamos a señalar un sal. Eso quiere decir que hay unos vividores que viven de toda la gente. Que quieren manipular. Ahorita no vamos a señalar culpables. Oye, lo que digo. Anda, money. Va, eh. Anda. Entonces, si te la llevas de tan. Y que andas money. Sí, andas. Que andas money. Cancana. Dale. Dale. Que le de. Que le de. Dale. Vamos a ver. Si yo trabajo. Si yo ando plata. Yo ando pisto. Dale. Dale pisto. Y mira. Ando aquí. Yo te voy a decir. No te imaginas quien te huevió esta guitarra. Decime. Decime. Soltate la cancana. Decime. Vale. Si lo. Si le promete. Algo que le va a dar. Entonces. Suelta. Y no. No le digo. Allí serse firme. No le digo. Como la mata de maíz. Que la arranca hasta que el nortea. No le digo. Aún no tiene el chiste. Pero bien. No le veo el chiste a la mata de maíz. Bien. Porque. Pero. Los alimentamos. En estos tratos. Vos yo. Usted solo explica. El de la plafla soy yo. El de la plafla. El de la plafla. El de la propia. El de la propia. Usted va a ser mi cajero. Usted va a ser mi cajero. No. Cajero. Va. Va. Pues ya. Decime. 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 Al momento que vos le vayas soltando. No. Es como vos trabajas. Por eso yo trabajo. Y tiene giro. Tiene mone. El tiene pisto. Por eso. Tengo cuero de rana viejo. Que si pues. Dale pisto. El pisto aquí está. No. Dígalo. Te lo vas a dar. Si. Yo tengo palabras. No soy como ciertas personas. Dígalo. La tigarra. La guitarra. Te la volvió. La ardilla. David. David te volvió la guitarra. Si René. No me mangas miedo. Que te estoy diciendo la verdad. Disculpame. Dale pisto. Dale pisto. Tenga su realito. Dale pisto. Como vos trabajas. Yo me voy. Yo trabajo. No vivo de otro semejante vividor viejo. Espérate. Espérate. Vamos a contar la cancana. Espérate. Venga para acá. Vamos a contar el pisto. No me tire la camisa. Pues no me tire la camisa. Soltame. Venga para acá. Cuéntale la flaca. Como está abajo de tu polla. Miren. Trece pesitos nos ha dado viejo. Trece centavos. Centavos. Pero aquí. Lo que yo. Va. Bueno. Pisto es pisto. Si no lo hace lo hago yo. Me voy a agarrar mis dos. Son blancos. Porque usted es más grande. Necesita. Tres. Si no lo hace usted lo hago yo. Va. Y estos son blancos. Yo soy blanco. Y como usted está mayor. Traiga. Deme el pisto. Aquí están tres. Demelo todo. Si no lo hace usted lo hago yo. Demelo. Todo. ¿Cómo así? Dímelo. Es que yo voy a agarrar mi paguito pues. Yo voy a agarrar mi paguito. Traiga el mío entonces. Agarre el suyo. Ya a ver lo que yo hago con mi pago. Vos trabajaba. No. Si usted. Se arriesga. Yo me voy a arriesgar también. No. Eso ya no tiene lógica. Yo ya sé quién es. Mira pues. Suélteme. Espere. Ahí está tu pisto. Ahí está. Va. Va. Ahí está tu pisto. Mire yo ve. Ahí está el otro mira. Ahí está. Ahí está. Ahí como ahí lo botaste. Ahí está el otro. Si. Nosotros no hemos visto pero en papel. No en chilelica. 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 Pero me dijeron la verdad desgraciado. No en chilelica. No en chileles. No en chile. No. No en chile. No en chileja. No en chile. No en chilele. ¿Qué tal? ¿Cómo haces la escuela? Estudiendo. 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 Sí. Bueno. ¿Buenas? ¡Buenas! ¡Hola Rene! ¿Qué tal? ¡Hola Juancito! ¡Hola Nami! ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Y eso paseando? ¿Para servirle Juan? ¡Dale! ¡Hola Rene! ¿Verdad que suerte Rene tiene? ¿Dónde estamos tomando café? Sí, pero cuando estamos tomando café y Renecita debe. Pero antes de decir que le regalamos. ¡Ay, ve! ¿Le gusta? A ver que vean. Yo le voy a regalarle. ¿Y Juancito no le gusta? No, no a mi, pero no es mucha molestia. Le puedo pedir un vasito de agua hasta con chuletas así de hielo. ¿No es mucha molestia? Sí, le da mucha molestia. Tome cabecito Juancito, cabecito, es tan rico. ¿Y qué tal Cipote? Bien hombre, nosotros tranquilos siempre. ¡Siempre! ¡Nosotros! ¡Siempre paseando! ¡Y puch! ¿Y verteándonos? Sí, hombre. ¿Y verteándonos? ¿Por qué miran hacia Rioncita? ¿Por qué miran hacia Rioncita? Aquí está bien extraño. Los miro muchas. Miren Rioncita. ¿Les pasa a alguien? No me quieren contar a mí ni a Darwin. ¿Qué les pasa? Bien sospechosos se ven, por favor. Bien sospechosos. Bien sospechosos. Andan. Sí, bien. Gracias. Me lo tomo todo. Es que en mi tele. No. 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 Ya va en mi suaguas. No se preocupe. Ajá. Ya va en él. ¿Qué nos puede esperar? Más. Eso. Tome cabecito. Tome el café. Tome el café. Es que nosotros andamos. Pues sí, que hay mucho. Es que ven eso cada día se me va a despedir. Andamos cargando una trágica noticia. ¿Y eso? ¿Y eso ahora de periodista? ¿Qué le pasó? Cuéntame. 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 A él le interesa saber. A él le interesa saber. A él le interesa más saber. Le vamos a levantar un poquito la cachucha. A ver si. A ver si. No. Se la vamos. Se la vamos a quitar mejor. Para que le vea bien la papayita. Voltea a ver. Ahí. A ver si. José. 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 ¿Qué pasa José? José. José es mi hermano y tú yo también. Mi hermano es muy grande. Es que era como que le fue. Lo llevamos tan original que. Salud. Dígan. Este. José lo anda buscando usted. Porque usted. Le duevió la guitarra. ¿Y usted? ¿Muérreo? Mmm. Mmm. Ya lo descubrieron. ¿Qué? Rion y usted huepa. Alúmrele. Alúmrele. ¿Me necesita que lo alumbren? ¿Ah? Rion y usted huepa. ¿Ah? Sí. Ya lo descubrieron ya. Y por eso vino a dar el gran pleito aquí. Miren. Imagínense. ¿Y usted no sabe lo que lo puede hacer a nosotros? No. Allá no puede decir a nosotros. ¿A quién? Allá. Allá. Estamos platicando. Ya me voy. Ya va pues. No, espérenlo. Aquí está. Siéntese. No, pero David. Voy a buscar a Carmelo para algo. Ya me voy. Espera. ¿Qué hago? Ellos tratan de que anda haciendo, David. ¿Están malos? ¿Están malos, David? Sí. 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 ¿Ya voy para la casa entonces? Sí, ya voy por la casa. Ah, qué bien va. Ya es tarde. Sí. Está bien entonces ya va. ¿Algo triste te veo? No, pero ya es triste. Sí. ¡Mira y cree que la guitarra no me haces el favor de devolverme a la guitarra. ¿Y la guitarra? Sí. ¿La quieres ver? Sí. Sí. ¿Me devuelves el dinero? pero si esta el dinero la devuelve y si no no puedo perder yo y si no esta buscando porque quiere la guitarra ah rebuscate con el dinero hasta que te llevas David que chulo y que le estas diciendo a carmel nada que bonito David solo nosotros que estamos hablando que hiciste David a donde llegaste la guitarra que le vendiste a carmel yo a carmel no le puedo decir nada porque el no ha tenido la culpa te digo por que hice eso de quitándome soy desbraciado ah chulo chulo David y si ahora yo voy y le vuelvo a decir a mi mano decirle que va a pagar mire mire martín callado mire martín callado por que por andar inventando pa me has metido en un problemon David le he ido a reclamar a Darwin le he ido a reclamar a Renny que no te imaginas pero como te digo yo quiero la guitarra como le vas a hacer no se quiero la guitarra la quiero así que hay que pedirla a el yo no se como la va a hacer porque ni se en cuanto te la vendiste pues digamos asi pues vaya yo la ve 3 pero trae el dinero el dinero yo no lo tengo yo la guitarra ahí la tengo a mi me dijeron que usted me dio el billete falso no porque hoy lo saque del banco falso del banco no dan oye carmelo y quien viste que agarro el billete y que yo sali llorando porque carmelo yo vi que carmelo me dio engañado y este y quien te dijo y vos quien pensas que lo agarro el billete Juan con Renny eh que desgraciado ahi se lo embobaron para que lo para que le han estafado a vos y a el a mi me dijeron que carmelo un billete falso pues si pero mira a mi no me interesa eso es que en el banco no dan billete falso no alli no, ahi tenia razón a mi no me interesa eso yo quiero la guitarra lo quieres pa la quiero pero alli vaya el tiene que ver como va ser porque yo a la guitarra alli no se carmelo pero yo quiero la guitarra asi que vayan a enmascarar esos bichos yo voy a traer la guitarra ahorita yo voy a traer piso va esta bien yo voy a traer el piso pero como te van al piso si es falso deja a José y de bravo la guitarra quiero yo tambien el piso yo lo voy a conseguir para lograr la guitarra si la quieres pues el piso la guitarra esta nomin saluda la guitarra la guitarra ya esta ahora que nos estañido porque si ya se fueron la buena se entiende así ¡Un carrete! ¡Un carrete! ¡Locería! 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 ¡Quiero que me den unos 10 dólares! ¡Si! ¡Arcao yo le he apretado pistas! ¡Quiero que me los den! Son unos grandes mentirosos, desgraciados ¿Qué está hablando esto? Me dijeron que el pisto era falso Y Carmelo lo acababa de ir a sacar Que en la mañana lo fue a sacar al banco Y en el banco no dan pisto falso ¡Qué mentiroso! Explíquele a él, explíquele a él ¿Qué ha pasado? Juan y Renú, dos que sí me caen mal a mí Con mentirosos y desgraciados que sí caen mal Es que el bichito tiene todas las razones ¿Quién fue el embelequero? ¿Quién verificó los reales? ¿Aquí? ¿Le daba vueltas? Bueno, yo lo verificé Carmelo, Carmelo Sí, aquí un beso Así, menchito ¿Qué pasó, Carmelo? ¿Para qué? No veo algo bravo con nosotros Ni tanto Ni tanto, ¿sabes que algo? No, no es nada Con nosotros, Carmelo, ¿usted sabe? ¿Dónde está mi niño? Están locos, se hagan del piso ¿Dónde está mi niño? ¡Quieto! ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño, Rá? ¡Me cagó de mí! Es que tiene razón Levanta un poquito la cachucha Levanta Usted me manda y yo la voy a mandar como yo quiera La verdad le dice el bichito La verdad le dice Porque él se manda solo Pero usted es su hermano mayor Y el papá es mayor Así que yo soy el mayor chévere Yo voy a dejar ejemplo para él Sí, usted va ¡Mi guitarra! Ahí está mi guitarra Ahí está Miren Mi guitarra Semejante sinvergüenza ¡Sí, estudia! ¡Ya, eso! Mira, bonita la guitarra Decile que te devuelvan el piso ¡No, no cambian el piso! ¡Devuelvan el piso! ¡Devuelvan los robados mañosos! ¡Muchica bichos! ¡Van a ganar el dinero! ¿Qué le doy? Que son sinvergüenza ¿Ladrones? ¿Más? ¡Manchito! ¡No, no cambian sinvergüenza! ¡Cómo, no! ¡Manchito! 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 ¡Todo acá! Sinvergüenza Oiga, Minchito Mira El sinvergüenza es este ¿Y el bobo quién es? René ¿Va? ¡Oiga, Minchito! Uno es bobo El otro es sinvergüenza A mí es uno en mi puerta Lo que yo quiero es el piso Si quiere piso Trabajen, mi hermano Sí, así como ustedes trabajan Trabajan ustedes Trabajan de mañosos No, no es eso ¡Pongámoslo rojo! No, no es eso Mira, oíme bien lo que tú vas a decir Yo quiero mi guitarra Oíme bien Y yo quiero mi piso Si usted quiere piso Si usted quiere piso Usted está muy chiquito para nadar pidiendo piso Vos Andás Oíme lo que tú vas a decir No me señales Andás valorando más Esa guitarra vieja Que la llame No, está vieja Ajá Carmelo Te voy a poner un ejemplo A vos Si vos tenés Por ejemplo Por ejemplo Cállate Que la llame Acuérdese Una guarizama nueva Ajá Y vos la perdés Alguien te hace la broma Como la guitarra Y la vendés Vos vas a preocuparte Por recuperarla Porque vos la has comprado Pero no vas a involucrar A tu esposa Con las cosas materales No, no, no Tampoco Esto se me ha contestado Y yo no ando mezclando Mis sentimientos Con Diana Porque ella no es objeto Ella es persona Con la guitarra Pero como te digo ¿Quién es el sinvergüenza? La guitarra más vieja esa Juan ¿Y el bobo? René Porque Juan Se lo esbova Se lo esbova Pero así Puchica Ella si tiene Mi sentita Pisto Mira Mira Pero es real Listo Listo Denle el pisto Carmelo Yo soy legal Aquí está Ahí está Pero cuando antes Siento más Lo imagino Gracias Menchito 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 Se lo agradecemos Por última vez Carmelo ¿Quién es el sinvergüenza? Juan Él ¿Y el bobo? Yo Más allá Vamos a ver Quién es el sinvergüenza Quién es el bobo ¿Quién es el mayoso? Menchito Hablándolo de sinvergüenza Menchito Hablándolo de sinvergüenza Deténgame Deténgame Yo lo voy a seguir Ven Lo voy a seguir Hablándome de sinvergüenza Menchito Bobo Puedo ser yo Pero Pero Sinvergüenza Eso no Pero al menos Los quedaron Unos realitos Si los quedaron Unos par de pesos Algo así Si los quedaron Unos par de pesos Se los tiramos Se los tiramos en el lomo Pero yo de eso No me arrepiento Yo me arrepiento ¿Quién me voy a estar repitiendo? Que la pura papaya Se lo ha tirado casi yo Hoy si hemos tenido plata Dale hermano Pero El estar Miren Hoy estamos ya Sin nada Lavado Pero yo Turo pantalón El día sábado Yo me voy Y qué tío Vamos hombre Menchito Menchito Venga